Hola, soy Dieter Romero, soy de la Ciudad de México, quedé Top 8 ahorita en el Nacional de Guadalajara 2017 y jugué Zodiac. Me fui ocho, fueron siete ganadas, un empate y una perdida en el primer día. Y ahorita perdí en el Top 8 contra el otro Zodiac que trae True Draco. Entonces les voy a enseñarles de qué traigo. Igual rápido, son tres Whiptail, dos Rattles, un caballo y un Ram Ram. Son todos los monstruos, no jugué ninguna Hantra porque son un uno por uno y prefiero no perder cartas porque así juego con seis contra todo el campo que tenga el oponente. Rageki, doble substituto, doble sopa, tres Tifones, tres Kalis, tres Tenkis y tres Barrach. Igual son todas, preferí el Tifón para no pagar vida con los Cosmic Cyclone y el Twin Tifter no me gusta porque hay un montón de True, le das una magia y pierdes también un montón de cosas. Trampas, tres Barreras porque todo el mundo trae el Zodiac, tres Strikes, Imperial, Torrential, Warning y Zodiac Como. Sí, nada más que igual, a lo mejor la saco. ¿Cuántas son todas las trampas? Prefiero de Blanco. Te muestro el X, Norden, la mejor carta del X, Tottenbeer, Invoker, Doble Mera, solamente una Chacanina, un Tiger Mortar, un Jabarco y un Chang'o. Los dejé a uno porque preferí mejor meter Triple Toro y Triple Drancia. El Tercer Drancia me sirvió un montón para ganar todos los Mirror Match, me tocaron seis Mirror en todo el día. Entonces acabaron los recursos y tú bajas al tancio y ya conoce ganar. El Psydeck, los Cayuse y las dos Slumbers, fue lo único que estuve usando siempre que me tocaba segundo. Dos Twin Tweezer que nunca usé, tres Necroballies que nunca usé, dos Fragans que me sirvieron para ganarle siempre al Mirror Match a los True y tres Decree que nada más usé contra un héroes en primera ronda. Y hasta entonces, pues un saludo a todos mis amigos que me acompañaron y a los que me prestaron las cartas. Digo, no menciono nombres porque son muchos y no quiero olvidar a nadie. Oye Ariel, Ariel. Y pues ya se ve todo, nos vemos en el Continental. ¿Al 32?